Buenas tardes, días, noches, donde sea la hora que usted lo esté viendo. Gracias por acompañarnos en este nuevo, nuestro segundo programa. En el día de hoy, señor Luis René. Buenas tardes, hermanos. ¿Y si es de noche? Bueno, pues buenas a todos. ¿Cómo están ustedes? Enrique, ¿cómo te sientes? Estamos muy bien, gracias a Dios. Saludando a todos nuestros amigos aquí que están con nosotros. Realmente más que agradecido de estar aquí con ustedes. Y nada, nuestro segundo programa. Nuestro segundo programa. Señor, hemos aprendido muchas cosas después de habernos visto en el primer programa. Sabemos que no podemos darle a la mesa como tú le acabas de dar. Claro, hay que decir. Oye, vamos a buscar una cosa que sea como acolchada para no poderle dar. Porque como vamos a poner una pullita que tú te das, que no podemos darle. Nunca te voy a dar, tú verás. Y este señor Luis René, ¿qué cuento usted? Esto que ya le di a la mesa. Ya le diste. Bueno, bien, la verdad que hemos recibido buenas críticas. Estoy muy sorprendido de la sinergia que hemos hecho. Y sorprendentemente hicieron buenas observaciones de los comentarios que hicimos. Y sorprendentemente de algo, por ejemplo, nosotros tres al empezar joven nunca hemos tenido otro trabajo. Y eso la verdad llamó mucho la atención y ni siquiera yo había observado eso. Pero como el tiempo pasa, realmente hay un tema muy interesante que vamos a tratar hoy, que es el tiempo de entrega de un inmueble luego que se compra. Entonces, quería preguntarle a ustedes cómo se maneja cuando una persona compra un inmueble y quiere recibir su inmueble, pero ese que le vendió tiene que salir a comprar un inmueble también y se forma una especie de cadena de que yo dependo de la entrega del otro inmueble para yo poder entregar este que vendí. Entonces, sé y escuché que estamos envueltos en situaciones similares, los tres de alguna manera. Mira, antes de entrar en materia, vamos a decir, yo creo que algo interesante que nosotros vamos a tratar de hacer en nuestro programa es como hablar de los temas del día a día. Mira cómo nosotros, señores, nosotros venimos sin tema. O sea, nosotros acabamos de sentar aquí y el concepto de nosotros hablar aquí es de contarles situaciones que no llegan a nosotros en el día a día. Y esta es una situación de lo que vamos a hablar hoy, que yo tengo una negociación el día de hoy con esto que está pasando. Resultó que Henry también, de una manera indirecta, porque hay un amigo involucrado que es parte de la compra, del cliente que está comprando, un familiar, me llama y me dice, mira, Kike, ¿qué es lo que está pasando con fulano que le entrega del apartamento? Y nosotros hablando, de repente, otro asociado que estaba aquí también estaba involucrado de una manera indirecta. Y el concepto es eso, o sea, que nosotros traigamos esto, no voy a decir que, vamos a decir que es 100% improvisado ni nada, pero como trae situaciones del día a día en las cuales nosotros nos estamos viendo involucrados, que son cosas que nuestros clientes, nuestros compradores, nuestros vendedores están pasando. Y pues nosotros traerle, vamos a decir, nuestro punto de vista, nuestras posibles soluciones para que a usted, que envuelve esa situación. Y sobre todo que nosotros seamos como una guía, parámetros de vivencia que estamos pasando ahora mismo, que le puedan ayudar a otra persona que no tenga nada que ver con nosotros y que realmente vea una solución en nosotros. Claro. Que al final del día de... Le estamos haciendo la consulta de gratis. Le estamos haciendo la consulta de gratis. Al final yo diría, mira, la base de todo debe ser que el acuerdo de la parte es lo que prima. O sea, tú puedes tener un inmueble que tú estás comprando y lo viva, yo te estoy comprando a ti. Y tú vives en tu inmueble y tú tienes un préstamo de ese inmueble. Imagínate ese caso. Y yo voy a coger otro préstamo para comprarte ese inmueble. Eso quiere decir que yo tengo que hacer un préstamo para que tú pagaste a ti, tú sales de tu préstamo y te quedes con la diferencia, la diferencia que tú vas a utilizar para comprar. Entonces, una opción muy fácil pudiera ser, bueno, te hago una reserva. Con esa reserva que tú tienes, tú vas a hacer un mismo plan de pago a donde tú vayas a comprar. Pero la entrada que tú hiciste, o sea, es un poco cuesta arriba tú pensar en saldar un apartamento sin tú recibir ese inmueble. Porque si tú tienes un préstamo y tú donde vives pagas un alquiler, entonces ya tú vas a tener dos gastos indirectos que van a ser tres. Oye, indirecto, directo, ahí mismo, el día 30. Tú vas a tener el préstamo del nuevo apartamento, va a tener el alquiler de donde tú vivías antes y el mantenimiento del nuevo apartamento. Entonces, tú llegas un momento y dices, oye, entonces no lo puedo costear. Entonces, realmente es lo importante aquí tener ideas de cómo tú, en caso de que te presente una situación, cómo tú poder llegar a un acuerdo con tu comprador y con tu vendedor. Y uno dice, y uno piensa eso y te dice, bueno, pero eso es algo que tú manejas, que como quizás está minorizando los montos. Pero señores, este caso que estamos hablando, que yo estoy haciendo ahora mismo, imagínense esto, mire este cálculo. O sea, son 100 mil dólares de préstamo que se van a tomar, por decirte. El cliente que está comprando paga 1,400 dólares de alquiler. ¿Tú sabes cuánto pagan ahora mismo? 100 mil dólares de préstamo. Pagan 1,500 dólares de préstamo. Entonces, esos 30 días adicionales que el propietario quiere, después de su saldo, le representan 3 mil dólares. O sea, por esos 30 días, el comprador tendría que poner de su bolsillo 3 mil dólares adicionales a esta negociación. Entonces, eso es un costo agregado que tú dijeras, bueno, pero eso es como que yo te lo estoy comprando 3 mil dólares más caro. Y súmale algo, que cuando te reciba la llave del apartamento... Ahí es que va a empezar a remodelar. Claro. Porque hay una realidad, señor, hoy en día es impresionante. Como, yo digo que el internet, el Instagram, el TikTok, el Pinterest, o sea, ha puesto a la gente tan... Creativo. Creativo, una muy buena palabra, de que yo quiero hacer mi cocina así, yo quiero hacer mi baño así. Todas las remodelaciones cuestan tiempo y dinero. Entonces, la verdad que yo no recuerdo el último cierre que yo hice de un apartamento en reventa, o sea, un apartamento usado, que la gente venga a mudarse y no vaya a hacer sus remodelaciones todas. Y, como tú dices, tiempo y dinero. Tiempo que tú no sabes qué tiempo va a ser, porque tú puedes arrancar con un esquema de que tú no, en 15 días yo termino. Y ahorita ese tiempo se te convierte en 35, 45 días. Exacto, ese tiempo nunca. Y dinero que tú te presupuestas. Ok, yo voy a gastar, por decir tus números, 300 mil pesos. Y esos 300 mil pesos te convierten en 600 mil pesos. Entonces, realmente con el tema de adecuación, uno tiene que ser un poquito cauto. Henry, tú te acabas de mudar. Claro. Tú te acabas de mudar, Henry. O sea, que tú estás sangrando por la herida. Claro, hermano. Yo pensaba que me mudaba en 15 días. ¿Y cuánto van? No, yo me mudé, pero duré un mes y medio para mudar. De 15 se convirtió en 45. Y ese presupuesto, no nos digas monto, vamos a hablar de porcentaje. De poco a mucho. De poco a mucho. En pocos segundos. Y en poco tiempo. Entonces, mira que son tantos. Y después que te mudas, siempre aparecen más cosas. Ah, no, no. Eso no te acabas. Falta aquello. O sea, que al final del día, eso no se acaba. ¿Y cómo mitigamos que esto no pase? Yo pienso y así lo manejo. Lo que pasa es que en un inicio, mientras estamos en amor, todo es bonito. Claro. Yo te presento una oferta, yo presento los tiempos que mi comprador necesita y se discuten los tiempos que el vendedor también necesita y llegamos a un acuerdo porque estamos viendo solamente la mirada del comprador que tiene un doble gasto. Pero ese que vendió también tiene un costo indirecto porque o tiene que alquilar un almacén para sacar los muebles, mudarse en casa de su mamá o donde sea, en lo que le entregan para ella poder cumplir con la venta de su casa. O sea, volvemos a que estos son señores casos reales. O sea, tú tienes el caso ahora mismo. O sea, que tú vendiste una casa que te están comprando, la dueña de la casa está comprando un apartamento. Hubo un tema con los pagos, los tiempos, el comprador iba a extender el pago. Entonces, eso le hacía a ella que da mal en lo que estaba comprando. Es una cadena. Y como tú dices, o sea, de verdad, es muy, muy importante. Esto es el tema de los tiempos. Perdón, uno pensaría que, como tú dices, que eso es algo que lo hablamos. Yo siempre le digo a la gente, cuando vamos a hacer la captación, cuando van a entregar un inmueble, que me dice, mire, ¿qué tiempo yo tengo para entregarle? Yo le digo, mire, tiempos normales que manejamos. No, la pregunta es, perdón, ¿qué tiempo dice la ley? ¿Qué tiempo dice la ley? Bueno, yo realmente me voy a la parte de uso y costumbre. ¿Cuánto? Es lo normal. Es lo normal. ¿Qué se estila en el mercado? ¿Qué se estila? Yo digo, yo siempre le digo a la gente, y como digo, es un punto muy, muy importante al momento de poner tu inmueble a la venta. Yo le digo, mire, ¿qué se estila en el mercado? 30 días, 60 días, 90 días, 120 ya forzándole un chin. Sí, pero es algo que hay que, es algo, perdón, es algo que hay que hablarlo desde el día uno. Cuestión de que cuando el comprador o el posible comprador venga a ver la propiedad, se le diga, mira, yo necesito 120 días para entregarte. ¿Por qué? Porque yo estoy remodelando el apartamento que yo compré y hasta ese tiempo no va tan listo y nunca va tan listo. Siempre va a necesitar más. Te aclaro algo, que aparte de esa condición de los 120 días, llegar a un acuerdo de un plan de pago. ¿Por qué? Exacto. El tiempo tiene que ir. Usted no puede pretender, como estamos hablando, que te paguen el 100% y que tú le vas a entregar en 120 días. Correcto. Entonces, pero ahí voy. Entonces, yo le digo eso a mis vendedores. O sea, al que me da un inmueble a la venta, yo le digo, mira, eso es lo que se estila en el mercado. Ahora bien, de repente puede llegar un agente, como nos está pasando, que diga, mira, tú sabes qué, yo tengo todo el dinero, yo no voy a financiar, yo tengo todo el dinero, estoy de acuerdo en pagarte tu precio, yo necesito el apartamento en 15 días. Entonces, yo se lo pongo a la agente y le digo, si nos vemos en esa situación, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el asunto? ¿Qué hacemos? Porque tú quieres vender, tú necesitas el dinero para comprar. Nosotros vamos a manejar y vamos a tratar de que tú tengas un tiempo prudente para tú mudarte, si vas a buscar el nuevo, todo eso. Ahora, se nos puede dar esta situación, que la estamos viviendo ahora mismo, se nos puede dar esta situación. Mira, yo tengo dinero uno arriba de otro, estoy de acuerdo en pagarte el precio que tú estás pidiendo, ahora yo necesito mudarme en 30 días. ¿Qué hacemos? ¿Tú vas a dejar de vender? Incluso yo uso a favor, como estamos hablando de los tiempos, generalmente hay, por alguna razón, cuando hay un financiamiento por el medio, hay unos retrasos. Ya sea que el comité no se reunió esta semana, pasada la semana, bueno, yo le digo a los vendedores, vamos a utilizar ese tiempo a favor. O sea, porque la gente entiende que el saldo es cuando van al banco y firma el vendedor y entrega los documentos. No, el saldo es cuando sale el desembolso del banco. Cuando el dinero entra, sí, pero cuando sale, ¿cuál desembolso? Porque si tiene un préstamo, hay dos desembolsos. No, no, claro, pero estamos hablando del pago final, entonces yo lo que le digo. No, no, en ese pago final, cuando el préstamo, vamos a poner ese caso, porque tú me estás comprando a mí y que mi apartamento tenía una hipoteca. Cuando tú haces tu préstamo, a ti te desembolsan, ya el banco te empieza a coger tu préstamo. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que primero el banco va a pagar mi préstamo. Para que salga la carta de radiación y todo lo demás. Y yo tengo después que burujarme con mi banco, que me va a dejar 15 días para entregarme a mí la cancelación de hipoteca y el duplicado al acreedor. Luego que yo entregue ese documento en 15 días, van a pasar 10 días más para que entonces el banco inscriba la hipoteca y me entregue a mí la diferencia. Yo tengo dos casos ahora mismo. Pero, precisamente, en ese punto, es que yo le digo a mi vendedor, le digo, mira, ya prácticamente la propiedad de esta salda, porque te liberaron de un préstamo que tú tienes y está asegurado el pago final de la diferencia. Ese tiempo, oye, vamos arriba, que tú empiezas a recoger, a mudarte, ese tipo de cosas, para ayudar al que te compró a que tan pronto tú recibas los fondos, esa persona pueda tener el inmueble en el menor tiempo posible. Siempre hay que hablar del menor tiempo posible porque sabemos que las cosas se complican. Entonces, yo entiendo que una buena comunicación siempre, entre las partes, cualquier retraso, notificarlo, cualquier adelanto, notificarlo, porque a todo esto nada más estamos hablando de retraso. Pero y cuando el préstamo por obra sale día a día antes, es una bendición, pero es una tortura, porque desembolsan, ya como yo como, perdón, yo como comprador ya tengo el cargo en mi cuenta, pero tú, pero los timing, entonces el vendedor dice, ah, pero por contrato yo tengo hasta el 20, entonces. Y mira, por ejemplo, un caso que me acaba de pasar, en este momento hay, yo entiendo que hay unos retrasos en el tema de los saldos, entre lo que te salda en el banco, inscriben la hipoteca, te desembolsan los otros fondos. Yo tengo dos casos ahora mismo, que después del primer desembolso de saldo de hipoteca, el banco ha durado más de 30 días para pagarle la otra parte al propietario. ¿Y qué dice en ese caso? ¿Qué dice el comprador? Ya yo voy a pagar, ya yo voy a pagar el 30. Entonces, es verdad, el propietario no ha recibido el restante, pero para mí, ya mi préstamo empezó a correr. Entonces, hemos tenido que llegar a un acuerdo con el propietario y decirle, mira, tu dinero está seguro, el banco es el responsable de este pago, tú lo tienes firmado, no hay problema con entregarle, en caso de que el apartamento está vacío o si ya ya se han mudado, no hay problema con entregarle, porque ya quien te tiene que pagar es el banco. Y no hay, en ese caso, para que ustedes estén claros, cuando ya tú firmas con el banco, o sea, ya no depende de quien te está comprando. O sea, el banco es tu cliente. Y ahí no hay, o sea, tú estás seguro con eso. Puede entregar sin ningún problema, si quieren hacer un documento adicional, diciendo que falta esto por pagar y que se le va a entregar, se puede hacer, pero yo he tenido que manejar eso. O sea, en este último mes he tenido dos casos, donde entre el saldo del préstamo anterior y el desembolso del propietario han pasado 30 días. Entonces, hay que poner que el propietario entienda, mira, sí, no hay problema, vamos a entregarle, si quieren hacemos un documento de entrega y que se diga que falta una parte. Pero ha habido que hacerlo. Entonces, ahí venimos, ahí está la otra cara de la moneda. Eso más, todavía, otro más. O sea, imagina que a quien tú le estás comprando, como compró, necesite el saldo completo para que le entreguen donde compró. Claro. Entonces, yo diría que más que todo, mira, es un tema de, como yo lo manejo, una reunión entre todo el mundo involucrado. Entiendo que es siempre la parte más salomónica, donde definitivamente se plantean todos los puntos en una mesa. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces por teléfono, que es el rol de uno como vendedor al final del día, o intermediario, o que está manejando la venta, se juega el teléfono. Entonces, puede llegar distorsionado, o puede omitirse información, o puede pasar una información que tal vez una pregunta, viene con otra pregunta, que tal vez te puede dar un poquito de luz. Entonces, en mi caso, yo lo que entiendo es que lo mejor es, siempre me ha funcionado una reunión con todo el mundo, nos sentamos aquí en la oficina, todo el mundo, el comprador, la esposa del comprador, el que está comprando, la esposa del vendedor, todo el mundo, ah, que mira, que Juana, que la tía, que me va a entregar aquí, que vamos, todo el mundo está involucrado. Y al final, me ha resultado. O sea, que por eso te dije ahorita, de tu casa, no estamos hablando. Entonces, te estás diciendo que hay alguna reunión. Vamos a la reunión. Mira, eso definitivamente. No, la verdad es que sí. Yo siempre digo, o sea, el calor humano, o sea, como dicen, hablando la gente se entiende, y sobre todo en persona, de verdad. Pero la idea es que, como que, arrojemos un poquito de luz en esos puntos, de que estén conscientes, o sea, hay que ser conscientes. ¿Qué dice la norma? Saldo contra entrega. Saldo contra entrega. Tú vas a comprar algo. Tú vas a comprar un carro. Tú vas a comprar uno jean. Tú gustas tu jean y aquí tomas tu dinero. Exacto. Tú vas a comprar un carro. Hasta que a usted no lo sale, no te lo van a entregar. Ahora, desde que lo saldaste, te lo van a entregar. Ahora, ahora, porque ahí hay todavía un espacio, lo pongo para conversarlo, y es que de repente tú pudieras no tener la posesión, pero sí tener acceso al inmueble. Porque, por ejemplo, si yo logré mudarme y el inmueble está vacío y tú tienes que ir haciendo adecuaciones, yo no te doy posesión, pero te doy acceso para que tú vayas pintando, arreglando. Yo tengo una familiar o tengo una vecina que nos llevamos bien. Mira, la llave va a estar ahí con la vecina, tú me avisas, y yo le aviso a la vecina, y te van a abrir y te van a cerrar el apartamento. Listo. Por lo menos volvemos a lo mismo. O sea, es ahí que voy con la reunión, porque al final del día eso simplemente ayuda a que todo el mundo que está involucrado busquemos una solución. Y se entiende a cada quien como la posición del otro. O sea, hay que ponerse en los zapatos del otro. Concho, yo te estoy pidiendo que tú me saldes sin yo entregarte. Está fuerte. Entonces, lo normal, señores, en el día a día, saldo contra entrega. Ya, negociar cosas fuera de ahí, de que se salde antes de... Señores, involucra dinero. O sea, hay un costo económico para una de las partes. Para todo, yo diría. Porque al final el día al tanto, como dijo Luis René, o sea, el comprador tiene involucrado en una parte económica y también el vendedor. Sí, exacto. Entonces, es como estar consciente. Si en este caso, vamos a decir, la parte económica recae sobre el comprador, bueno, pues hay que resarcirlo. O sea, si tú me estás pidiendo que te dé más de 30 días, y esos 30 días a mí me cuestan 3 mil dólares, bueno, o tú lo cubres, o llegamos a algún acuerdo. Entonces, al igual que Jerry, mi recomendación, ¿qué se estila? Saldo contra entrega. ¿Qué estilamos para entrega? 30, 60, 90 días. Planes de pago, que yo, obviamente, siempre tratando de alzarlo contra entrega. ¿Qué hay flexibilidad? Obviamente que hay flexibilidad, porque estamos tratando, o sea, es algo entre personas, y es un acuerdo. Lo que tiene que firmar es la buena fe. Y que no esté escrito en tabla. O sea, que va a ser... Oye, y puede estar. Y ni siquiera, porque tal vez el acuerdo que funcionó con Luis René, tal vez si lo hago contigo, tal vez no funcione ese acuerdo, porque tu condición es diferente. Ahora, vuelvo y digo, o sea, cuando se trata, se habla, se maneja entre todo el mundo, la 100% es que va a una solución. Pero quiero poner un elemento... No, ya, ¿ahora tú vas a cerrar? No, no, bueno, sí, antes de cerrar. Es la parte de... Si uno como coordinador de la reunión o como corredor inmobiliario, si tú sabes que hay una de las partes que está incómoda, oye, me siéntate y dile, mira, en la reunión lo que vamos a buscar es soluciones. Esto es un tren que estamos montados todos y nos vamos a pillar todos en la última parada. Ey, así fue que él le dijo. Así es que él le dijo textualmente. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí cuando él iba para la reunión. Claro, porque los ánimos estaban caldeados. ¿No es para pelear? No. Y si uno le dice, no, porque yo quiero desbaratar... Mi hermano, pero esta altura de juego no se desbarata... Digo, lo pueden hacer. Cada quien es dueño de su negocio. Pero me funcionó esa frase porque al final ya yo le dije a todos, estamos en el tren y nos vamos a pie en la última parada. Y la verdad que fueron conversaciones un poco pesadas. Se dijeron... Pero fueron bajando. No, no, no. Fueron bajando. Y yo le dije a todo el mundo, mira, nos vamos a escuchar, nos vamos a respetar, todo con altura y la verdad que se manejó súper bien y nada, o sea, un súper tema el que hemos tratado hoy del tiempo. Yo no sé si como que logramos que cada uno diera, pero yo creo que sí, señor. Mira, la verdad, volvemos. Lo que tiene que primar un acuerdo es la buena fe. Es la buena fe. O sea, puede haber escrito en contrato, lo que sea, si al final las partes todas tienen la buena fe y como dice Luis René, o sea, al final todos queremos lo mismo. Yo quiero comprarte tu casa, tú quieres venderme tu casa porque tú vas a otra. La buena fe es la señora. Hay que hay una ilusión. El que compra tiene la ilusión de que está comprando lo que encontró y el que vende tiene la ilusión de que ya vendió porque todo el que vende vendió porque ya cumplió su cometido en esa propiedad. Y simplemente viene una nueva, aires nuevos, o sea, cambios en la vida y que realmente es simplemente buscar la solución entre todos y ya llega un acuerdo. Como tú dices, el tren se acabó, al final nos desmontamos toditos con la mano, amiguitos, abrazados y todo el mundo sigue su camino. Yo creo, señores, que nosotros debemos hacer una regla de que no vamos a planificar temas. Yo creo que el día que nos toque hacer otro programa... Yo no creo que los amigos nos comenten abajo si tienen algún tema que quieran tratar o si simplemente lo dejamos... Yo no sé si ya nosotros estamos como bien editados y salen los nombres y los contactos y las cosas. Pero la verdad es que volvemos y les repetimos, nosotros estamos aquí para la disposición de todo el mundo y la idea es que igual, obviamente, pues nosotros por los comentarios, las ideas, nuestros compañeros, nuestros clientes, cualquier tema que quieran tratar, pues nosotros estamos aquí para eso. No le dimos la mesa, no ganamos un premio, tú le diste una, pero está bien. No, yo no le di, yo no le di. Gracias. Vamos arriba. Hasta la próxima. Ahora le diste el micrófono. Kane is in the building. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!